¿Qué hay? ¿Cómo están? Soy Fit de la Secretaría de Prensa. Hoy les explico parte de lo que pasará este 7 de septiembre con Bitcoin. Nuestro gobierno pondrá a disposición de la población la aplicación Chivo, que se podrá descargar desde las diferentes plataformas, Android, Apple o Huawei. En esta app, todos podremos recibir pagos o regalos tanto en Bitcoin o dólares, como cada uno decida. Con ella, por ejemplo, se recibirán los 30 dólares equivalentes en Bitcoin que el gobierno dará como bienvenida. Tanto bajar la aplicación como recibir los 30 dólares será totalmente opcional. Nos vemos pronto para contarles más sobre el uso del Bitcoin y su entrada en vigor. Porque conmigo, siempre Bit, todo Bit, Super Bit. Ah, 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 ah.